Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de AccesoPerú.com Vamos a ver hoy cómo se configura una cuenta de correo en Outlook en IMAP No es recomendable el IMAP porque consume mucho ancho de banda y puede que su ancho de banda se acabe antes de que llegue el fin de mes Recuerden que el ancho de banda, de acuerdo a su paquete, tiene una cantidad de gigas y estos gigas se renuevan el primero del siguiente mes el primero de cada mes se renueva su gigabyte de ancho de banda Ahora, de todas maneras hay clientes que usan la configuración en IMAP entonces vamos a enseñarles cómo se hace una configuración Para esto abrimos el Outlook Este es el Outlook, la versión 2010 pero tienen la misma estructura y tienen la misma ubicación del menú del Outlook 2013 Así que vamos, abrimos el Outlook, vamos a nuestra ventana en la parte izquierda superior está el menú archivo lo abrimos, damos clic y se abre este desplegable Lo que vamos a hacer es agregar cuenta clic en agregar cuenta y comenzamos a configurar el correo En este caso yo estoy usando un correo de prueba que se llama prueba.com.pe Colocamos, ingresamos la contraseña Correcto, ahora ponemos configurar manualmente las opciones del servidor o tipo de servidores clic ahí, luego siguiente Correo electrónico de internet Exacto, siguiente Y comenzamos a llenar los datos que nos piden Por defecto se pone el nombre de la cuenta, la dirección pero aquí en tipo de cuenta hay que elegir IMAP Correcto, ahora llenamos el servidor de correo de entrante que yo también tengo aquí un blog de notas con mis datos es mail.dominio Correcto, recuerden que es mail.dominio del cliente en este caso mi dominio es sebayosijos.com.pe por lo que yo pongo mail.sebayosijos.com.pe tanto para el servidor de entrante como saliente Ahora en el correo, el nombre de usuario no es el nombre de la cuenta sino que hay que colocar el correo Correcto y luego la contraseña Luego nos vamos a más configuraciones y damos clic en el servidor de salida SMTP requiere autenticación Vamos a avanzadas vemos que el puerto predeterminado para IMAP es 143 es la entrada el servidor de salida SMTP es 25 también puede ser el 587 yo recomiendo el 587 y en el servidor de salida dice usar el siguiente tipo de conexión cifrada aquí hay que ponerlo automático Correcto Ahora damos clic en aceptar luego clic en siguiente Se abre esta ventana de comprobación y me tienen que salir dos checks verdes como ahora y con eso comprobamos que mi correo se ha configurado correctamente en IMAP Cerramos finalizamos y vamos a nuestra bandeja a nuestra ventana de y vemos ahí nuestro correo Ahora este correo que dice que dice prueba está en POP3 ¿Cómo lo verificamos? Vamos a clic en archivo ahora clic en configuración de la cuenta nuevamente clic en configuración de la cuenta y vemos ahí que el correo que es denominado prueba arroba ceballos hijos punto com y que tiene el número 2 al costadito está en POP3 y que el correo prueba arroba ceballos hijos punto com punto P y que tiene un número 1 está en IMAP entonces con esto ya podemos cerrar y vamos al 1 que es lo que me interesa que es el IMAP como verán este correo es diferente tiene las carpetas diferentes al correo que está en POP3 podemos ver la bandeja de entrada correcto podemos ver send que como en el webmail send es enviados si están todos los enviados en este caso no hay ningún correo enviado desde webmail así que porque es un correo de prueba pero si hubieron se vería acá al igual que el trash que es la papelera el spam los enviados bueno aquí tiene una carpeta de enviados pero porque en el webmail ha sido creado así pero usted puede ver los correos enviados que en el webmail se van a guardar directamente en el send que es enviados en un webmail puede ver su bandeja de entrada y así usted ya puede ver lo mismo que ve en su webmail ojo y en esta parte si hay que tener mucho cuidado porque si usted elimina un correo desde el Outlook como está configurado en IMAP también se va a eliminar del servidor o sea del webmail si usted tiene un inconveniente con su computadora se llena de virus o simplemente se formateó y se eliminó todos los correos se eliminaron los correos también se van a eliminar del webmail y es solamente responsabilidad del cliente la configuración de IMAP es un poco delicada pero hay clientes que la usan bueno esto sería todo en cuanto a la configuración de IMAP espero que este video tutorial les haya servido de pronto nos veremos en un nuevo video tutorial de accesoveru.com hasta luego